y bueno aquí tenemos dos bien importantes dos muy buenas fíjense hay una a veces las personas como que una vieja creencia y que espero que hay que romper este tabú donde se menciona que la magia o el poder que tú tienes si es que te dedicas a las curaciones o hacer magia en general no no la puedes usar a tu favor dejemos de creer en este tipo de situaciones por supuesto que sí puedes hacer uso a tu favor siempre y cuando no afectes intereses de terceras personas siempre y cuando no afectes el curso de vida de las demás personas entonces definitivamente la magia todo esto la alquimia la metafísica todo todo hablemos de magia en general no todo esto se nos fue dado por algo que es para ayudarnos a nosotros mismos entonces porque no me voy a poder yo ayudar a mis necesidades a mejorar a obtener claro que se puede hacer claro que lo pueden hacer así que hay que romper ese tabú esa vieja creencia que dice que sólo para otras personas y para ti no al contrario si tú te ayudas obviamente por inercia ayudas a todos los demás entonces para que tú puedas ayudar a los demás tienes que ayudarte primero a ti mismo esa es la primera pregunta otra que está muy buena y mucha gente que me pregunta luego luego piensan a veces que no no quieren comentar no quieren decir o exponerlo platicarlo con personas de que los rodean porque tienen miedo a que los juzguen tienen miedo a que les digan este está loco no esto es a lo siguiente hay gente por ejemplo me gusta mucho la magia pero no la he estudiado al 100% sin embargo en ocasiones me llegan la mente rituales o cosas que tengo que hacer como encender una vela de tal color a tal día encender un incienso barrer con x cosa a qué crees que se da bueno pues por supuesto esto se debe a que la magia ya te está solicitando que ahora así que que pongas más atención que que hagas tus cosas que no la evadas que es un llamado a final de cuentas que tienes que cumplir o bien un llamado que te puede ayudar más a cumplir ciertas situaciones ciertos deseos que tienes entonces cuando empiezas tú a sentir ese llamado que hay como que voy a barrer con esto como que voy a trapear con con esta loción con esta cosa no definitivamente es el llamado es lo que tienes que hacer no estás loco no estás mal de la cabeza al contrario sigue esa intuición que es la que siempre 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 te va a estar diciendo qué indicaciones que obviamente es bien importante pues por otro lado estudiar de repente un poquito a lo mejor no te satures pero poco a poco ve a lo mejor alimentándote de conocimiento de plantas de hierbas de 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 todo un poco para que vayas familiarizando te y esa intuición cada vez sea más y más clara y bueno estas han sido las preguntas frecuentes